Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si tú mueves la cintura Al compás del pibarito Ven y muévete un poquito Ay, ven y dame tu dulzura Ven y dame de tu aliento Sabora cañaveral Dame de tu movimiento Ay, dame de tu matanquial Vas el seis para bailar Vas el seis para huerachar Vas el seis para bailar Vas el seis para huerachar Ay, bien apretado, bien apintao Bien apintao, bien apretado Déjalo ahora que el baile son Bien sabrosito y bien apintao Vas el seis para bailar Vas el seis para huerachar Salta y rumpita sabrosa Y este es un manto Lo que te va a encantar Vas el seis para bailar Vas el seis para huerachar Ay, el jibarito va De allá pa' acá huerachando Vas el seis para bailar Vas el seis para huerachar Vas el seis para huerachar Ay, Dios mío Oye, niño Échate pa' acá que te quiero llevar Allá a la loma del chivo A la tierra del champú Te voy a dar candela Tú me tienes colocado Eso es verdad Te voy a dar candela ¿Cómo qué? Con un pollito ripiao Ay, candela te voy a dar Candela por todos lados Si tú no me das lo que yo te pido Te voy a dejar Como un pollito ripiao Te voy a dar candela ¿Y lo hago? Tú me tienes colocado Eso es verdad, papá Te voy a dar candela Con un pollito ripiao Ay, basta con pisao Pisao, basta con pisao Candela, te voy a dar mulaco Candela de arriba Te voy a dar candela Y te lo doy Tú me tienes colocado Te voy a dar candela Con un pollito ripiao Y que yo traigo pati suavecito Mira, va a vacilar Un pollito Y que yo traigo pati suavecito Mira, va a vacilar Un pollito Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado Bien apretado ¡Ey!